hola amigos youtube les traigo otro vídeo que ya no estoy grabando como dice irán porque estás grabando con el mismo que antes a recordar y les traigo otro otro mapita que dejaré el link que te descarga en la descripción que esto fue por embannars creado por él gracias por jugar mi mapa es que ahorita y ese suyto twins gracias ya bueno sin más comencemos con el vídeo bueno lo primero que hay que hacer la casa nos nos pondrá justo aquí y si estamos en creativo justo con estas cosas que es youtube youtube twitter hojas de roble yunque trampilla de madera piedra luminosa y un cartel o señal como lo queréis llamar bueno lo primero que van a hacer es apretar esto y van a entrar no me digas aportó ya ya lo que es esto hoy será como un timbre no sé si lo escuchan mi volumen está más o menos al máximo bueno sin más entramos aquí se va a abrir esta puerta guau 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 que guau 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 gu la cocina que dice que para esto para poner las cosas que buscar comida y carbón y aquí tienes que poner el carbón el carbón y la cara parece creo que no pasa nada vamos a esperar y se cocina que esto mola mucho una cocina así muy bien como las hechas de sistema no sé me pregunto y ahora esto es como la típica tele en la sala de estar y estos miran cómo se hace y cómo te sientas y ver es que se ve muy bien esto porque me quedo voy a ir aquí atrapado estoy volado por la carreta y no se puede ver entonces con las losas es fácil no es nada difícil la típica tele me voy de aquí y ahora el lugar que les decía baño qué es esto creo que es un lavamanos lavamanos me lavo las manos y me lavo las manos pero no me puedo lavar las dos sólo aparece una y esto qué es esto debe ser la ducha no compañero de dónde sale el agua compañero compañero de dónde sale el agua aquí estoy un botón wow esto molan mucho estos circuitos sí molan mucho estos circuitos así molan 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 mucho bueno sigamos con el mapa aquí se ha ha intentado esconder las escaleras aquí me gusta ver siempre por dentro no sé bueno después veré no sé para que sea tal vez bueno iré investigando para que sea esto y esto esto mola mucho la típica entrada se acerta de tu casa encendemos la luz y bajamos seguimos bajando seguimos bajando bueno y ahí se termina luz muy bien wow esto mola 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 mucho este sistema quiero que vean con las remolachas es que este sistema mola mucho porque tienen que verlo y las remolachas no llegan a ti se van almacenando en este cofre y las semillas también es que estos sistemas molan mucho tienen que decirle y la he puesto para iluminar lava por razones tan alto y lo nada más por aquí lo mismo solo que aquí se ha generado un creeper muy raro si estaba sin supervivencia tal vez moría si estaba sin supervivencia tal vez moría que me llevo tres de tono tres de tono el típico esqueletón no no es típico y lo mismo por aquí que son patatas es que no es nada después diferente es el mismo sistema con razón de aquí venían estos sonidos no quiero la flecha no la quiero y vamos a ver de aquí arriba a ver cómo se ve bien bastante bien solo que no puedo tocar el cofre bueno debe estar funcionando ha funcionado 64, 64 y 63 que mal y bueno eso sería bueno aquí hemos venido que es aquí armería se abre que chulo wow wow a ver si me saco las cosas de aquí y me las pongo aquí a ver qué pasa wow mi mano hace nunca se ve es esto a la puerta quiero a ver qué hay aquí dios a ver quiero ver cómo es no me digas es que tengo que dejar en una en un cofre estas cosas porque no quiero que se queden aquí conmigo 64 cofres fuchi 64 losas fuchi 64 carteles fuchi 64 piedras luminas fuchi y todo lo demás ya sé ee 10 bueno le voy a dejar el youtube y twitter bueno ahora entramos y dios dios mío yo no me lo creo protección 10 es es que esto hay que verlo protección 10 protección 10 protección 10 y figo 10 queda de pluma 10 protección contra explosiones 10 wow los pantalones que son protección protección 10 por es lo mismo pero hay un encantamiento más que no se ve dios mío qué es esta espada espinas 10 llama 10 y rompibilidad 50 espectro igno 10 dios mío me quisiera poner esta armadura para el cliente amatio quisiera esta armadura para el cliente amatio ah debe estar debe haber puesto block launcher aquí para ponerles estas cosas la mesa de encantamientos bueno aquí se ha bugueado debería esto ocultarse las librerías pero no cumple su función y aquí qué es aquí es on si on me acerté la apago y lo bueno no pasa no como en el anterior mapa que se pasaba el agua y después vamos a ver cómo es el nether aquí ya quiero ver cómo lo he hecho el nether no es un nether común corriente sin nada extraordinario qué bueno qué bueno qué bueno qué bueno es que estos sistemas molan mucho a ver si me quedo en la puerta de slime wow me quedo en slime y a ver esta en la salida y esta qué es nos falta una una sexta perro la puntraseña uno tres cuatro cuatro y seis y qué se ha hecho dios mío tesoro pero no han puesto el de esmeraldas cae dentro de los cofres lo típico pero pero no quería poner todo lo demás pero cómo es este sistema ah no no tengo idea de cómo es bueno vamos hacia la salida con esta espada súper cool dios mío es que estos sistemas molen el otro no nos vi todo no 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 te detengas sigue grabando no me digas irán que todo qué son esos mundos dimisión wither ahí decía si se detienen a ver el vídeo son muchas cosas se van a preguntar qué serán si funcionara tanto si es que esto se ha bugado sabe cómo es el sistema pero se ha bugado aquí la típica la típica litera la típica litera con sus libros arriba y me duermo me levanto dios por qué me ido al tejado después no me reían porque he roto el mapa perdón ah no es losa losa de madera de abedula y ahora no me confieso nada por lo menos me suena súper chitada y ahora donde estaba aquí y ahora ver qué qué es esto pero es el PC del Minecraft voy a empezar a jugar Minecraft aquí tú 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 no Minecraft 5 en PC ya requisito Xbox 360 qué culpa es jugar Minecraft me voy a hacer un control ya estoy jugando bueno y ahora qué es esto tío es que tenemos que ir afuera para ver para ver esa parte para ver esa parte para ver esa parte hay que ir afuera si afuera hay que ir para ver esa parte por aquí por el otro lado no importa por donde se salga pero es que quiero ver pero es que quiero ver qué era esas escaleras que se veían por aquí qué son estas cosas tío ah es el techo y tú me molesta tu sonido oh oh debe haber usado Block Launcher pero no ha hecho nada podría haber hecho el tío aquí por haber hecho otro más otra cosa más en el en el ático y ahora para qué será esto de qué es esto cómo se prende cómo se prende cómo se prende tal vez sea para esto no sé aún cómo se prenderá cómo se prenderá dónde está lo que se prende no se prende sí no me digas bueno eso sería todo de la casa bien está bien orientada más para ver esta mini cataretita para ver un paisaje medio plano bueno y unos árboles sí 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 y ahora bueno bueno eso sería todo eso sería todo por el día de hoy así que nos vemos en la próxima y adiós